Viste lo que eres tú, y ahora con tu cara tú me vas a hablar ¿Cómo tú me explicas que yo fui tu amor? ¿De qué manera fui tu luna, fui tu sol? Si yo no me explico, si lo único que he hecho es adorarte Y tú, lo que haces es cambiarme por otro sin pensarlo Así de fácil tú que tanto hablaste Yo no quería llorar, y eso te lo aclaré Y tú dijiste que contigo no era igual Yo no quería llorar, pero resulta que contigo fue peor Siempre lloraré Por más que tú sabías de mis tuyas y de mis cosas De ese montón de cosas que no quiero recordar Por más que tú sabías de esta vida que anda loca Loca, 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 y tú la vas a rematar Yo no quería llorar, y eso te lo aclaré Y tú dijiste que contigo no era igual Yo no quería llorar, pero resulta que contigo fue peor Y siempre lloraré Y siempre lloraré Rabia es que me da Conmigo mismo no debí portarme así No te oculte el amor, verdad yo no me doy Y siempre en el amor me pasa lo peor Y eso es que te dije Que yo no quería llorar, bien claro te lo dije Y tú, lo que haces es cambiarme por otro sin pensarlo Así de fácil tú que tanto hablaste Yo no quería llorar, y eso te lo aclaré Y tú dijiste que contigo no era igual Yo no quería llorar, pero resulta que contigo fue peor Y siempre lloraré Por más que tú sabías de mi historia y de mis cosas De ese montón de cosas que no quiero recordar Por más que tú sabías de esta vida que anda loca Loca, 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 y tú la vas a rematar Yo no quería llorar, y eso te lo aclaré Y tú dijiste que contigo no era igual Yo no quería llorar, pero resulta que contigo fue peor Y siempre lloraré Y siempre lloraré Llego que contigo no era igual Yo no quería llorar, no quería llorar, y eso te lo aclaré Y siempre lloraré Yo no quería llorar, pero reflectire Y siempre lloraré